¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigos os voy a dejar con una partida en el mapa de Chalet donde juego con Echo Y bueno, ya sabéis como juego con este personaje Digamos que no suelo jugar como suele jugar todo el mundo con este operador Así que amigos y amigas, como siempre digo, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Y por cierto, quería comentar otra cosa antes de pasaros directamente con la partida que es una tremenda partidaza Y es que tengo pensado en este caso volver a iniciar la serie esta que tenemos en el canal de Analizando Ataques de Suscriptores Lo único que necesito es que juguéis una ranga y por supuesto me digáis el rango en el que estáis Y me la paséis al correo que ahora mismo está saliendo en pantalla y que tenéis abajo en la descripción Así que amigos y amigas, si queréis ver en este caso una serie de Analizando Ataques de Suscriptores Desde el peor rango del juego hasta un diamante, un champiñón, etcétera, etcétera Como digo, ir abajo en la descripción al correo y como digo, da igual de que plataforma seas Da igual como juegues, lo más importante es que sea una ranked que empiece en ataque en este caso Así que como digo, si queréis hacerlo y quieres que reaccione a tu partida y que la analice Pues como digo, la mandas abajo en la descripción, en el correo que como digo ha salido en pantalla Que tenéis abajo en la descripción, como digo Y yo estaré más feliz que nunca Así que amigos y amigas, con esto me despido ya Y os dejo directamente con la partida Vamos allá Y cuanto más lo digo, más me toco Estoy enfermito, tío, en la cabeza No, claro, yo aquí no puedo jugar Me matan fácil, chavos Yo aquí no puedo jugar, gente Yo tengo que jugar aquí un poquito más a la derecha No puedo quedarme ahí en el murito, ¿sabes? Porque me pueden matar fácil La ventana de momento está cerrada Están instaladas por principal La Twitch en esto Bleach and Twitch on Labrere Bueno Bueno, es 3 a eso Labrere Bien ¿Malo? ¿Dead de leech? Ahí tengo otro, tío Queda un enemigo ¡Vamos! ¡Nice! Buen flicardo que se ha llevado ahí la Twitch Buen flicardo que se ha llevado ahí la Twitch Sí, señor Jugando con el eco agresivo Ya sabéis que yo con eco agentes Siempre suelo jugar así Siempre suelo utilizar los drones Sin utilizar prácticamente el tema de las stunts Solamente utilizando las stunts Cuando sepa que no me pueden romper el tron O cuando sepa que hay una pequeña posibilidad De que me puedan romper el tron Porque ahora el tron pues realmente se ve bastante fácil, ¿no? Entonces, claro Realmente tienes que controlar ahora Cuando metes ahí el chispazo, ¿no? Porque realmente puedes utilizar el tron de eco Como un tron más Pero en este caso en defensa Como Mozi Pero en este caso un tron volador Entonces, claro Si no espoteas ni nada El pavón no sabe que arriba hay un dron Si no mira al techo ¿Entiendes? Entonces puedes espotear con el spot amarillo Y literalmente Pues eso, ¿no? Así que la verdad que bastante, bastante Vamos a cocinar ahora Bien, podríamos haber ido a bodega Igualmente Podríamos haber ido a bodega Pero oye Igualmente queremos ir a cocinar Bueno, venga Bien, está bien, ¿no? Y en el grado medio que estoy haciendo Estamos viendo el verbo chubille Gente, me quiero sacar este año Este año, tío A mis 16 años Me quiero sacar el B1 Me quiero sacar el B1 de inglés Pero no por el título que también Sino porque quiero aprender a hablar inglés Pero es muy complicado Es muy complicado Se habla así muy rápidamente Muy fríamente Yo dije que iba a aprender inglés este verano Y no he tocado un libro de inglés En estos cuatro meses que he estado de vacaciones Para que os hagáis una idea Entonces hay que hacer Una fuerza de voluntad En querer aprender un idioma Que no tiene puto sentido ¿Vale? Entonces, tío Este año me gustaría, bro Pero es muy complicado De verdad Es muy complicado Es muy complicado Es algo Es algo muy complicado Que no os hacéis ni idea Tipo Es como el bajar de peso Para algunas personas Hay algunas personas Que desgraciadamente Les cuesta muchísimo Bajar de peso O estar Bien de forma, ¿no? Pues A mí con el inglés Me pasa lo mismo Tipo Bro Quiero aprender inglés Pero No me atrevo a dar el paso No doy el paso nunca No doy el paso nunca Entonces Es una liada que flipas ¿Sabes? Es una liada que flipas La verdad Vamos a ver qué tal Espero Espero que este año Pues a lo mejor se me cruce un cable Ya que voy a estar Dando electricidad Se me cruce un cable en la cabeza Y diga Hostia Voy a ponerme Y me voy a sacar esto ¿Vale? Pero no lo sé No lo sé La verdad No lo sé Sinceramente Ojalá que sí Es que de verdad Lo quedaría por saber El inglés No se hace No tenéis ni idea De lo que daría Pero oye Es muy complicado Es un proceso muy complicado Es algo difícil Y es algo que en un día No lo haces ¿Sabes lo que te quiero decir? Ojalá que sí Pero Cuesta bastante La verdad Vale Me voy a dejar el tron aquí Mira Tengo uno Bro Lo he hecho muy mal Gente Lo he hecho muy mal De verdad Lo he hecho fatal Lo he hecho muy mal La osa tiene que estar muy tocada Eso es ¿Vale? No me han dado ni asistencia Bueno Me parto la polla Que han buceado a osa Ahora los explosivos a osa No le quitan tanto daño Vamos La explosión Que le he tenido que pegar A la osa Con la granada de impacto Han tenido que ser 60 de vida Por no decir más Literal En verdad no 60 de vida tal cual Pero bro Se le ha pegado de una Y la segunda no le he dado La segunda me la debería haber guardado La verdad La he cagado en En pushearle al sledge Sinceramente Pero oye Uy Le ha pegado un tirito Está mal Buen tiro Buen tiro amigo Se ha tropezado Díselo El sledge está jugando Con la escopeta Yo me parto los cojones Buena comando Grande comandito Como me gusta comando Comando por la izquierda Comando Arranca por la banda Ojo porque se puede encontrar Lionel Andrés Messi Ojo porque se lo regatea Ojo porque también Se regatea Messi Ojo 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 Porque se regatea 0-7 Se dispone a disparar Ojo porque Bro soy muy tonto eh Literalmente soy muy tonto eh La madre que me parió Ojo porque arranca El genio mundial Banda derecha Que idiota soy La madre que me parió Yo aprendo inglés Con los guiris de Apex Bueno Yo llevo hablando Yo llevo hablando Con guiris Dos años Y no he aprendido A hablar inglés La verdad Para que sois una idea Básicamente Arrancame si el genio mundial Del futbolísticamente hablamos Encarame si 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 La madre que me parió Chavales Me rollo yo solo Tío estoy malito Estoy muy mal La verdad Encarame si Encarame si Bro ¿Dónde puedo poner Esta puta melusi Tío Que no quiero colocar Una melusi De mierda La verdad Vamos a colocarla aquí Pero me parece Una putísima mierda Encarame si Encarame si Encarame si El genio mundial Asquerosamente Futbolísticamente hablamos Vale Los hostiles han encontrado Una bomba Prepárense para luchar Ojo Encarame si Encarame si Encarame si Encarame si ¿Qué no ha salido? Han salido todos Por principal ¿Eh? Han salido todos Por principal La verdad Culpa si Esta Encarame si Encarame si Ojo ¿Eh? ¿Qué es un hallway Sledge? Bro ¿Por qué no ha matado Al Sledge Tío Nice That one with me On hallway He's pushing On the sofa Nice Bueno amigos Encarame si Encarame si Que buena tío Que buena la verdad Le fallaba muchísimo Al Sledge No se porque Le he jugado así Sinceramente Pensaba que lo había dejado Injur ya de primeras Pero no No lo había dejado Injur gente Ehm Vale Ojo Que al ver A Stranger Mod Me animo más Para ver todos los directos Y algún día Pero es gratis Es gratis soñar Claro Es gratis soñar Que dentro de dos años Tenga cien mil suscriptores Que me pueda dedicar A esto en Youtube Pero no puede pasar Es gratis soñar Es gratis soñar En un futuro Crear pues como pequeños Como pequeños amistosos De diferentes países En el 6 Es gratis soñar Que dentro de dos Tres años Me esté dedicando a esto Y puedo estar haciendo amistosos De Francia contra Rusia O Francia contra España Es gratis soñar Es gratis soñar Encarame si Encarame si Vale Están en la zona de abajo Así que lo que vamos a hacer Chavales Encarame ¿Por qué se me ha quedado eso? Encarame si Encarame si La madre que me parió Guau 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 Impresionante la verdad Impresionante sinceramente No me lo esperaba Que iba a pasar eso En ningún momento Nunca antes me habían hecho eso Os lo digo así Nunca antes me lo habían hecho La verdad Nunca antes Vamos Lo aseguro yo Encarame si Encarame si Vale Ojo porque Parece ser que la Osa Quiere pusear la zona de atrás Y el Ace también Hay un pavo atrás Ah mira No ha muerto el Ace Menos mal la verdad Me pensaba que si Mira se ha creado A la persona de atrás Son buenos estos chavales Bueno son buenos Juegan normal Juegan como tienen que jugar Que te vas a quedar ahí Cortando Bueno yo me parto la polla La verdad Nivel de 3 Artigo extremo Gente Fijaos Que se va a quedar ahí Toda la ronda Ah no Bueno No me voy para atrás No me voy para atrás Bueno Encarame si Encarame si Hay uno en la columna Bueno Hay una rotación ahí La Osa Blue The last one Be careful Yeah he's in blue I think Si está en blue La tiene amigos Es suya Es suya chavales Ojo Nada La Osa es super Tracker Pero oye La Osa es jugando muy bien La Osa es jugando muy bien La Osa es jugando como tiene que jugar Vaya Que bien Si señor Que buena La Osa es jugando como tiene que jugar Así si Díselo Que buena Díselo Fermín Si señor Gente Pues nada Pues GG La verdad G Motherfucking G Que buena gente Nice La verdad La verdad La verdad Gracias.